¡Felicidad! ¡Que venga a nosotros por un lugar! ¡Que este pueblo llorando se debe llorar! ¡Porque es bendito! ¡Porque es bendito! ¡Aguí! 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 Yo sé bien que eres un vallafruero, pero el día que vienes muerto, solo tendrán que llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a ser mi triste, y así que vas a quedar. Con el dinero y sin el dinero, hago siempre lo que quiero, y lo más me parece muy bien. No tengo poder en ella, ni nadie viene con ella, pero sigo siempre en ella. No tengo poder en ella, ni nadie viene con ella. No tengo poder en ella, ni nadie viene con ella. No tengo poder en ella, ni nadie viene con ella. No tengo poder en ella, ni nadie viene con ella, pero sigo siempre en ella. No tengo poder en ella, ni nadie viene con ella.